¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos. ¿Qué nos vas a regalar? Vamos a tocar una canción que se llama El mundo que quisiera. Me acompaña hoy Nico, Nico Soresneto, en el tambor piano. Bueno, vamos a escucharla. Vamos. Un mundo desopilante, como si nadie supiera. Pasamos la vida entera, dándole vueltas al sol. A veces arde la sangre y se calientan las veredas. Es que nadie tiene al mundo que quisiera. Un mundo lleno de errores, lleno de rabia sincera. Y viento de primavera que aviva la construcción. A veces una canción deja una huella hechicera. Y se acerca así el mundo que quisieras. Estás girando para ver la frontera. Estás girando para dar tu vuelta al sol. Estás girando. Se hace así la carretera, estás girando. Viviendo la vida chica, la verdad más verdadera. El tiempo desacelera y así podemos mirar. Se clava como un puñal y es una herida mensajera. Que te cuenta no es el mundo que quisieras. El mundo siempre es el mundo, siempre una excusa certera. Nos pasa la vida entera como si nada. El pájaro abre sus alas y ensaya un vuelo sin certezas. Pero intenta así el mundo que quisieras. Estás girando para ver la frontera. Estás girando para dar tu vuelta al sol. Estás girando. Se hace así la carretera. Estás girando. Estás girando. Estás girando. Estás girando. Gracias por ver el video